El secretario general del sindicato de hoteleros y gastronómicos sección diecinueve en el municipio de Cozumel, Odiel Jiménez Oxté, informó que del veinte al treinta de mayo se debe de pagar el reparto de utilidades del ejercicio dos mil veintidós a los trabajadores sindicalizados. Desde el mes de abril se inició con la entrega del listado de las personas que elaboraron en ese periodo para que les toque su parte proporcional si ya no trabajan para la misma empresa. Utilidades hacia los trabajadores. Efectivamente nosotros desde la segunda quincena del mes de abril se metieron las solicitudes de todas las carátulas de las empresas. Hay empresas que están terminando con sus declaraciones y ya nos han proporcionado la carátula. Hay quienes todavía estamos en espera de que nos proporcionen, pero estamos en este mes para cumplir con esa con esa disposición igual, ¿no? Entonces como sindicato también estamos pendientes de que nos proporcionen las las este carátulas y sentarnos también junto con la comisión mixta para ver pues ahora sí que el desglose del listado, ¿no? Que el listado esté correcto, que también la repartición y el desglose también se haga con la fórmula que corresponde como también nos marca la ley, el cincuenta por ciento por salario y cincuenta por días laborados para que pueda podamos tener un resultado y ya tener yo yo creo que muy probablemente entre el veinte y el treinta de mayo se estará cumpliendo con estos con estos pagos que se tienen hacia los trabajadores. Para ganar el diez Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!